Bueno amigos, amigos y amigas, hoy os quiero comentar uno de los poetas geniales de nuestra literatura, es que no se me ocurre otra palabra, fuera de serie, de una humildad, de una humildad impresionante, y de una profundidad que traspasa siglos. Bueno, Fray Luis de León, como sabéis, vivió entre los años 1527-1591, o sea, pertenece a la segunda mitad del siglo XVI, que es el segundo renacimiento, diríamos, la época de Felipe II, para entendernos, ¿no? Primer renacimiento, primera mitad del siglo XVI, corresponde más a Carlos V, y la segunda mitad, pues es Felipe II. Bueno, le dedicó sus poesías, y se lo dice a un personaje muy amigo suyo, que era don Pedro Porto Carrero, y fijaos, qué cosa más bonita dice, dice, dice Fray Luis, Es impresionante, ¿no? O sea, se me cayeron como de entre las manos estas obrecillas. Bueno, él era catedrático de comentario de la Biblia, era un sabio, era un sabio en el sentido, sabía hebreo, sabía griego, latín, italiano, en fin, arameo, era un sabio, catedrático en la Universidad de Salamanca. Comentaba, pues, la Biblia, y dominaba, pues, las ediciones de la Biblia, en diferentes lenguas, era un sabio. Pero aparte de sabio, o sea, una cabeza prodigiosa, ¿no?, diríamos, tenía un sentir muy elevado, y compuso, no muchísimas obras, pero buenísimas, ¿no? Mi gran maestro, don José Manuel Blecua, maestro impresionante, que tuve en la Universidad de Barcelona, las últimas obras que hizo, fue una edición de las poesías de Fray Luis de León, ¿no? comparando ediciones, etcétera, ¿no? Fray Luis de León, por ejemplo, también, le encantaba muchísimo, y lo editó, en el 17, al ver el ritmo de, el rumbo de la, literatura, Francisco de Quevedo, ¿eh? Quevedo era un entusiasta de Fray Luis de León, ¿eh? Bueno, un poco Menéndez Pelayo, lo clasificó, bueno, lo estudió, y lo llamó un poco, el Horacio en España, o sea, en el fondo, es el Horacio español, ¿no? El seguidor de Horacio, así como Quevedo es, el Seneca español, el Seneca, y Garcilaso es el Virgilio, ¿no? Entonces, Fray Luis de León, es el Horacio, y Horacio, Horacio, tenía una composición muy famosa que se llamaba el Beatus Ile, que en latín, perdonad mi latín, era más o menos, vita, vite rustique, Beatus Ile, cui procul negocis ut prisca jens mortalium. Bien, lo que ha quedado de esta ova de Horacio, es el Beatus Ile, Feliz Aquel, que es el tema, Fray Luis lo titula, La vida retirada, también se ha escrito la canción de la vida solitaria, alabanza de la vida solitaria, vida rústica, desprecio del mundo, en fin, diferentes, pero sobre todo es la vida retirada, el Beatus Ile, ¿no? El tema, el tema es un poco, fijaos que en las poesías siempre tiene que haber un tema, ¿no? Es una idea central, entonces, el tema de esta ova, ova quiere decir exaltación, ¿no? Exaltación de algo, el tema de esta ova, es la alabanza de la vida solitaria, de la vida quieta, la vida, desaparecer un poco de la ciudad, ¿no? Menosprecio de la ciudad, alabanza de la aldea, poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que vivimos más recogidos, más con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es un tema eterno de la poesía, ¿no? El hombre, la mujer, que han chocado mucho en el mundo y se retiran un poco para curar sus heridas y al mismo tiempo contemplando la naturaleza, ¿no? Que es una maestra extraordinaria, ¿no? Bueno, pues, cogiendo un poco él, la idea del Teatusile, de Horacio, entonces, escribe, escribe, Fray Luis de León escribe esto en liras, que son, esto lo inventó, bueno, lo descubrió Garcilaso de la Vega, son unas quintetos de versos heptasílabos y en decasílabos, 7A, 11B, 7A, 7B, 11B, y en liras, Fray Luis de León escribió muchas y luego San Juan de la Cruz, o sea, la lira, ¿por qué se llama lira? porque me parece que es la quinta canción de Garcilaso, hablo de memoria y creo que es la quinta, ¿no? Y en la quinta canción dice, dice Garcilaso, o no sé si es la tercera, tengo ahora dudas, pero bueno, o la quinta o la tercera en su defecto, y dice Garcilaso, si de mi baja lira, o sea, el primer en decasílabo empieza con este verso, si de mi baja lira, entonces ha quedado como, entonces una composición muy bonita que junta versos de arte menor, hasta ocho sílabos, o sea, heptasílabos, con versos de arte mayor en decasílabos, 7A, 11B, 7A, 7B, 11B, esta oda son exactamente 85, si no me equivoco, dejadme un momento, son 85 versos, exactamente, o sea, que son 17 liras, 5 por 7, 35, 17 liras, bueno, empiezo, admiración, que descansada vida la del que huye el mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, o sea, la búsqueda de la vida solitaria, segunda, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado, o sea, huye del lujo del sabio moro de los palacios, ¿no? Siguiente, no cura si la fama canta con voz su nombre pregonero, ni cura sin carama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera, o sea, busca una verdad sincera, diríamos aquello al pan pan y al vino vino, no se preocupa de la fama en este momento, ¿no? Hay como un repliegue sobre sí mismo. Siguiente, ¿qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento lo ando desalentado con ansias vivas con mortal cuidado? O sea, me quiero refugiar en este lugar, era una pequeña, al lado de Salamanca, una pequeña, como finca que tenían los agustinos, la flecha, una cosa sencilla, ¿eh? pero él se retiraba y ahora dice en la siguiente, en la quinta, o monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, que el navío ¿a qué se refiere? El navío es él, ¿eh? Nuestra vida como un barco, como un navío, roto casi el navío, o sea, que tiene varias vías de agua, ha chocado mucho, ha tenido choques en la universidad, se ha enfadado mucho, muchas luchas, etcétera, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, y ahora sigue, un no rompido sueño, ¿eh? un sueño tranquilo, un día puro, alegre, libre, quiero, no quiero ver el ceño vanamente severo, de aquí en la sangre en salza o el dinero, o sea, se enfrenta a los dos poderes de todas las épocas, pero en aquella época por supuesto que era la sangre en salza, o sea, la nobleza, los títulos, o el dinero, ¿no? Y quiere en cambio un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, sigue, ahora, esta es preciosa, ¿no? despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, dice Fray Luis, o sea, que le despierten los pajarillos, ¿no? Con su cantar sabroso, sabrosísimo, y que no les ha enseñado nadie, ¿eh? Es que es una cosa que, como canta en Ruiseñor, como canta un jilguero, ¿eh? Como cantan los diferentes pájaros, ¿y quién les ha enseñado? Nadie, ¿no? despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves del que, de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está tenido, o sea, despiértenme la naturaleza y no los problemas cotidianos, y ahora sigue con esta idea del Beato Silo, vivir quiero conmigo, ¿eh? Vivir quiero conmigo, esto no es egoísmo, es vivir con su espíritu, despertar su espíritu, ¿no? Vivir quiero conmigo, se da cuenta de que ha vivido como fuera de sí mucho, y se ha agotado, y se ha enfadado, y se ha peleado, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo, sobre todo esto, ¿no? Vivir quiero conmigo, que no es, que no es, mi opinión, No es egoísmo, sino es descubrir su propio ser, ¿no? El que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Que muchas veces nos lo aplastan por un lado o por otro, ¿eh? Sigue. Ahora se refiere al lugar donde es, la finca esta de la flecha, ¿no? Del monte, del monte en la ladera, por mi mano plantada tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa, por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa a una fontana pura, hasta llegar corriéndose a presura. Y luego sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo, ¿eh? La descripción del lugar, de la naturaleza. El aire al huerto rea, y ofrece mil olores al sentido, los árboles menea, con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Y vuelve a repetir aquella idea, es decir, todo esto es tan grande, tan precioso, tan maravilloso, que desprecia el oro, el dinero, el poder, y el cetro, el poder, el poder de los nobles. Y ahora, repitiendo un poco a esto, diga, téngase su tesoro, los que de un falso leño se confían. ¿Qué es el falso leño? Pues, los barcos, que estaban hechos de madera, ¿no? No es mío, ver el lloro de los que desconfían, cuando el cierzo, y el ábrego, porfían. O sea, se confían mucho, en los barcos, en el falso leño, pero cuando sopla el viento, pues aquellos barcos se van a pique, ¿no? Y entonces sigue, ¿no? La combatida antena, cruje, y en ciega noche, el claro día, se torna, al cielo suena confusa vocería, y la mar enriquece en aprofía. Es decir, una tormenta, pues todos aquellos barcos, que traían riquezas, etcétera, de las indias, de América, pues se van a pique, por una tormenta, por unos vientos contrarios. Y ahora él, en cambio, ve su realidad. A mí, una pobrecilla mesa, de amable paz, bien abastada, o sea, una cosa sencilla, ¿no? Una pobre mesa, me baste. Y la baxilla, de fino oro labrada, sea de quien la mar, no te me airada. O sea, él, esa vida retirada, también, es una vida austera, ¿no? Una pobrecilla mesa, de amable paz, bien abastada. Y mientras, miserablemente, se están los otros, abrazando, con sed insaciable, del peligroso mando, y ahora, compara también, las dos posiciones. Tendido yo, a la sombra, esté cantando. Yo cuando leo este verso, tendido yo, a la sombra, esté cantando, me acuerdo de un cuadro precioso, el que hay de Goethe, que se ve, recostado en un árbol, y cantando la naturaleza, Cuantos poetas, ¿no? El canto de la naturaleza, ¿no? Tendido yo, a la sombra, esté cantando. Y la última lira, a la sombra tendido, de hiedra, y lauro eterno, coronado, puesto el atento oído, al son dulce acordado, del plectro sabiamente meneado. Y aquí hace, se ve claramente, que como era un hombre creyente, era un fraile agustino, aquí canta, pues, al gran maestro, a Dios, ¿no? A la sombra tendido, de hiedra, y lauro eterno, coronado, puesto el atento oído, al son dulce acordado, del préctoro, o sea, del instrumento, sabiamente, meneado. Bueno, Fray Luis de León, es, es una cosa, Menéndez Pelayo, que era un entusiasta, de Fray Luis de León, decía que cada noche, se acostaba, antes de acostarse, se leía, las odas de Fray Luis de León, que le daban mucha paz, y es verdad, es verdad. Yo tuve una discusión, cuando era joven, con un chico muy, muy inteligente, la verdad, filósofo, que decía que, que bueno, que Fray Luis de León, era un cobarde, más o menos, lo decía, porque huía del mundo, no, nada, de cobarde, nada, de cobarde, nada, fue un luchador, por defender sus ideas, y tal, le metieron cinco años, en la cárcel, tuvo cinco años, cinco años, y, en la cárcel, escribió esta composición, aquí la envidia y mentira, me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado, del sabio que se retira, y solo su vida pasa, ni envidiado, ni envidioso, ¿por qué le metieron en la cárcel? Por envidia, muy típica en España, cuando aparece gente de talento, pues la envidia, un poco de los pueblos que tienen mucho sol, somos muy envidiosos, en vez de admirarnos, pues la envidia, y la envidia, entonces fue un hombre que luchó, pero claro, y entonces, pero claro, también llegó un momento, que su espíritu cargadísimo, diríamos, que no podía más, pues se retiraba a este sitio, daba un paso atrás, para luego dar, dos pasos adelante, ¿no? entonces yo, desde luego, no lo veo nada cobarde, sino simplemente, de que bueno, vuelve un poco su vista Horacio, a los clásicos, bien, pues, ¿qué, que nos puede dar esta oda? pues paz, equilibrio, volver a nuestro espíritu, cultivar nuestro, nuestro interior, ir hacia adentro, como decía Unamuno, cultivar, con poesías, con música, con arte, cultivar, las bellezas, inmortales, de las que estamos rodeados, escuchar a los pájaros, contemplar la naturaleza, retirarnos, ¿eh? retirado en la paz, en la paz de estos desiertos, como decía, este, Quevedo, bueno, espero que os haya gustado, y acabo con un epílogo musical, dedicado, a esta oda fabulosa, el Beato Sile, canción a la vida solitaria. ¡Gracias! Viva Fray Luis de León, y su oda, la vida solitaria, el Beato Sile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!